Sendero Luminoso ya fue derrotado en el año 95, y eso es lo que he dicho yo, ya ha sido derrotado. Lo que hay son remanentes armados que están alquilándose, o se están vinculando, se están subordinando los intereses del narcotráfico, que es el que pone la plata. Entonces, esos remanentes armados no se pueden considerar una amenaza al Estado de Derecho, es decir, no pueden constituir la República Popular de Nueva Democracia. Si pueden atocar una comisaría, pueden emboscar un convoy, tienen un margen de acción limitado, eso es lo que he dicho. Pero también hay que señalar que si el Estado no resuelve este problema que está sucediendo con la violencia, con una economía informal, que es la del narcotráfico en las zonas del Braille, en el Alto Guayaga, bueno, este problema puede ir creciendo y convertirse en algo mayúsculo de acá a unos 5 o 10 años. Y no es tanto el tema del equipamiento, satélites, etcétera, porque yo le digo, los soldados, entre los cuales modestamente me incluyo, que derrotamos a Sendero Luminoso, no necesitamos de armas de última generación, de última tecnología. Lo que se necesita es voluntad política, y eso debe partir del gobierno. ¿Cuál es su posición respecto a la decisión del Tribunal Constitucional, que declaró la posibilidad de su hermano Antauro para salir en libertad? Yo considero que ahí debe haber primado un criterio político y no legal. Yo considero que es un acto de injusticia que mi hermano, y así como él, miles de peruanos, sobrepasan los tiempos normados por la ley, y no pueden salir en libertad, sea libertad restringida o lo que disponga el Poder Judicial. Creo que acá hay un problema de que el Poder Judicial tiene que ser más ágil, tiene que ser más rápido, tiene que ser más efectivo.